Kenia Velázquez y la sección de Francamente, como siempre con invitados, como casi siempre. Sí, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompaña Carmen Calderón y Jackie Smith que vienen a hablarnos de una obra de teatro. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Bueno, esta obra de teatro es sobre Frida Kahlo. Platíquenos, ¿qué abordarán sobre la vida de la pintora? Bueno, si me permite, es que chiqui. Lo que se toma en Frida Viva la Vida es un monólogo, un personal. Escrito por Humberto Robles, un dramaturgo joven mexicano. No por lo joven, está multipremiado. Está multipremiado este hombre, de verdad. Y él toma el texto, quiero comentar algo. El texto iba a formar parte de otro texto. Circonformado por otros dos artistas también de la plástica, Anistina Modotti y Nahuí Olín. Y va a aparecer a Frida. Humberto lo toca y se quedó con Frida. Y lo vuelve un unipersonal. Aquí lo que se toma es como pretexto, el pretexto es un día de muertos. Una noche de muertos, donde Frida está esperando recibir a sus amigos para esta celebración en su casa, arreglando la casa con todos los altares y demás. Y ahí es precisamente donde ella empieza a tomar un poquito, a una introspección hacia su vida. Desde que está ella niña, el accidente, todos los aspectos más sobresalientes de ella. Sus accidentes, como ella dice, su accidente contra el autobús. Y sobre todo, su segundo accidente, el más grave de todos, según ella, el de Diego. La figura de Diego Rivera. Su estancia en París, su relación con los surrealistas. Todos estos puntos que se van llevando de una manera muy jocosa, al estilo de Frida. Pero todo es monólogo. Sí, todo es un monólogo. Ella interactúa con Trotsky, con todas estas gentes, pero a través de su mundo imaginario. Y aquí lo importante de ella es que a través de esta historia, ella nos va relatando toda su transformación, este dolor interno, que es más fuerte todavía que el dolor físico, hasta que va llegando hasta su muerte. Y cómo se va plasmando a través de su vida, a través de sus lienzos. Y el dramaturgio se basó en documentación, en textos de Frida. De hecho, tuvo una de las investigaciones más serias que se ha hecho. No es tan literario, pues, en el sentido de imaginario. No. Sino que hay una interacción también. Sí, de hecho, hay muchos fragmentos del texto dramático que son netamente lineales de las cartas de Frida, o sea, textos de ella auténticos. Entonces, eso lo que hace es acomodarlos y darle una secuencia dramática, una línea dramática, pero siguiendo todos los textos de ella. Podríamos decir que la dramaturgia en realidad fue ella, y él fue llevando todo lo que fue la secuencia. Él está muy bello en mi personaje. ¿Y qué tan complicado hacer el personaje? Y aparte es tan representado, ¿no? Eso creo que es como lo que lo complica aún más. Tan icónico, ¿no? Sí. Sí, es que es uno de los puntos, ¿no? Ha sido muy representado en todo el mundo ya, y sobre todo en la obra de Humberto, de Humberto Robles. Y sí, ha sido difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, uno definitivamente no puede dejar de pensar en la excelente interpretación, para mí la mejor de todas, de Ofelia Medina. ¿Sí? Claro, también muy interesante es Alma Hayek, ¿no? O sea, cada Kiko dentro de su línea, desde luego. O tantas otras actrices dramáticas, Gabriela Roel, Laura Deita, o sea, bueno, mexicanas. En Europa también ya han tomado varias artistas, varias actrices, y la han llevado a su idioma, ¿no? Y uno va viendo, por ejemplo, los videos o su trabajo de ellas, y sí es un reto. Yo comentaba a mi directora, a Jacqueline Smith, que a mí me interesaba Frida, me interesa Frida, pero desde el punto de vista interno. No, le decía a ella, no la Frida llena de arbolitos de Navidad, no florecitas y cosas, no, esa Frida, esa es la Frida de estampita. No, la Frida de adentro, la mujer. Nada antes que nada es la mujer, ¿no? Es la mujer que se está enfrentando aún desde el momento histórico en el que le tocó vivir, ¿sí? A este mundo, ¿no? Donde la mujer ahí no era punto y aparte y las niñas chiquitas bonitas en su casita y se casan sin nada más, ¿no? Entonces, al enfrentarse, trasladar toda su valentía, fue una mujer muy valiente, muy posesiva también, muy obsesiva también. Sus puntos negros Frida también los tiene muy marcados. No todo en ella es bonito, ¿sí? Pero a lo mejor son armas de defensa también, ¿no? Como arma de defensa. Porque a un mundo que era muy hostil, ¿no? Exactamente. Entonces, era la manera de salir adelante e interpretarla, buscarle, encontrar estos claroscuros a ella como ser humano, leer sus textos y tratar de imaginarse qué estaba cuando escribió esto, qué estaba ella sintiendo, cuál era el proceso que son de su letra de ella, de su propio pensamiento, qué era lo que estaba viviendo. Tú además hiciste una investigación aparte del texto. Sí, sí, de hecho, sí, normalmente, bueno, como antes dice, como creativa escénica, sí prefiero, sobre todo cuando son personajes como esta cosa histórica, o sea, reales, vivos, sí es apegarse lo más posible, desde luego, ¿no? También dándole a uno su propia visión. Pero si estamos hablando de ella, sí es buscar, buscar y poderse, meterse a este mundo, ¿no? Tú decías, bueno, Frida, esta es una noche, ¿qué habrá pasado una noche con Frida? Como ella decía, el dolor lo tengo encima, no se me quita ni de día ni de noche, ¿no? No voy a poner a huyar o me voy a poner a cantar, entonces prefiero ponerme a cantar y me pongo tomando, ¿no? O sea, ese tipo de pensamientos, que a lo mejor no están plasmados en un texto, pero uno tiene que leer el contexto para poderlos detectar, ¿no? Y empezar a desmenuzarlos para poderlos silvanar. Y bueno, ¿se va a presentar en el Teatro Doblado? Sí, nos presentamos en el Teatro Doblado el día 3 de julio, que es el próximo viernes. Tenemos una única función a las 8 de la noche, los boletos pueden conseguirlos en la taquilla del teatro y hay una tiquetera que no sé si se pueden comerciar. Sí, sí, sí. Es por show ticket, ahí lo pueden ustedes conseguir. Y haciendo un poco hincapié de que es una producción leonesa, hecha por es mil promociones culturales, en donde sí la pregunta que nos hacía, que sí era muy difícil interpretar a Frida Kahlo, la verdad es que mi función en primera instancia fue, aparte de conseguir la obra, que yo también amo a Frida desde hace muchos años, es conseguir a una actriz que realmente la lleve y la represente dignamente. No es una caricatura, tampoco... Un divertimento. No es un divertimento, o sea, realmente es un trabajo escénico grande y fuerte y precisamente por eso yo busqué a Carmen y le ofrecí que trabajara con nosotros. Que tiene mucha fuerza. Que tiene mucha fuerza y la verdad creo que hemos hecho un gran equipo. Yo estoy muy satisfecha y pues pedirles a toda la audiencia guanajuatense. Pero el concepto escénico es tuyo. Sí, el concepto escénico es mío. De hecho, tenemos a quienes están trabajando con nosotros, que es Factotum, que es una empresa de León, está otro señor que se llama Alejandro González, que es quien se está haciendo toda la cuestión de la iluminación. También, si me permiten... Todo, todo. Todo se permite aquí. Tengo que comentarles que sí es unipersonal, pero nosotros como empresa de Smid Promociones Culturales siempre hemos estado apoyando el talento joven. Hicimos la invitación a Luna de los Ríos y a Fernanda Martínez, que fueron semifinalistas de un concurso de televisión a nivel nacional y ellas van a interpretar la canción de La Llorona. Ellas son muy jovencitas y esto está muy bien. Me doy cuenta que la gran mayoría de las personas que han adquirido los boletos para asistir están entre 18 y 30 años. O sea, la verdad... Frida está ahí teniendo... Estamos ahí, estamos metidos en las redes sociales con los chavos, que les agradecemos mucho. Hace rato estaban ahí algunos. Hay dos personas que van a hacer una pequeña danza de la muerte, que también pertenece a mi compañía. Y pues apoyemos el teatro leonesno. Siempre tenemos que... Pensamos que las obras que vienen de fuera, sobre todo que vienen de las ciudades grandes, son las mejores. Y digo, no me voy a meter con Sansón a las patadas, pero nuestra obra vale la pena. En la cuestión visual, pues Frida fue una pintora. Entonces, vamos a ver sus pinturas de una manera simpática, pero también respetando... ¿Una escenografía alusiva? Así es. Todo es alusivo a Frida. ¿Perdón? ¿Quién hace la escenografía? La escenografía, en facto, tú ya te comentaba, está Alejandro González, que nos hace la iluminación, y Héctor, que es precisamente el encargado de la multimedia. Las cosas hermosas que está haciendo de verdad. Pues este día estrenan, el 3. Y será la única función, porque va que es mucho... Mucho trabajo. Bueno, ahora sí tenemos fechas, lo quisiera ahorita no tocar las nuevas fechas. Sí, les puedo decir que nos vamos a San Miguel de Allende en octubre, eso ya está terminado. Tenemos ya fechas por cerrar en el DF, San Luis, Aguascalientes. Y también tengo que decir algo. Por medio de las redes sociales, de todos estos grupos, como Cuánto Sabe Sobre Frida, y tantos grupos sobre Frida, acá lo que hay, nos hemos conjuntado y viene gente de Colima, de Michoacán, del Distrito Federal, y de repente yo le comentaba a Carmen, ahora resulta que hay más gente que viene de otras ciudades, aunadas por esto. Vamos a hacer una pequeña reunión para conocernos, porque luego conocemos a gente por el Face y no lo haces. Pero volver a decir, pues apoyemos el proyecto, vale la pena. Los precios no están muy caros, a mi ver, y si me permites decirlo así, o sea, tenemos en preferente 220 pesos, tenemos la luneta en 170, y el área de balcón en 120 pesos. Y tenemos boletos. Ah, por supuesto. Hace rato comentábamos, vamos a regalar cinco boletos dobles, no sé cómo quieres, qué mecánica que vengan, que les hablen. En las redes sociales, ya sabe nuestro público, que nos escriban en Facebook y Twitter, y que digan que quieren boletos. Algunos llaman por teléfono también, pues las primeras cinco personas que por cualquier forma se contacten, tendrán un paso doble. Su paz. De acuerdo, entonces en eso quedamos, y de verdad estamos muy agradecidas de que nos hayan abierto. Martita Silva se carga, ya tiene todo. No, pues un gusto. No, al contrario, gracias por la invitación, y sobre todo apoyar a los que trabajamos aquí en León, Sí. Somos gente que queremos salir adelante. ¿Tú eres leonesa, Carval? No, soy nacida en el DF. Pero ya ves, mi segunda tierra es León. Ahora sí vemos mucho dentro de León, pero en espacios alternativos, poco en el doblado, en otros espacios más institucionales, ¿por qué será eso? De hecho, ¿por los costos? Cuando yo propuse el hacerlo en el doblado, sí, la verdad, hubo mucha gente... Yo pensé, ¿por qué no en el corte? Yo... Lo pequeño. Cuando yo propongo hacerlo en el doblado, sí hubo mucha gente que trató de cuidar la cuestión económica. Si se fijan, no tenemos muchos patrocinadores, o casi nadie de patrocinadores, solamente tenemos uno realmente. El Instituto Cultural, a mí en lo personal, me ayudó bastante. Me apoyó. Lo tengo que decir, yo trabajo para la Casa de la Cultura, aunque este proyecto no es patrocinado por el Instituto Cultural, pero sí he recibido mucho apoyo. ¿Y por qué? Porque la verdad es que de ahora en adelante, cada vez que me vean, voy a estar haciendo espectáculos, no nada más en el doblado, digo, está, por ejemplo, María Gríber, está un espacio que yo creo que está muy desperdiciado, que yo utilizo mucho, que es el Teatro del Seguro. está súper equipado, está muy cómodo. Pero yo creo que lo que está pasando con Frida Kahlo es que es como cuando vas a comprar un perfume y encuentras un perfume de a 50 pesos y el otro te cuesta 500 y prefieres comprar el de 500 porque este es bueno. Y la verdad, esta cuestión del precio, del boleto, que también es una decisión como difícil de tomar, pues estuve aconsejada o más bien pedí apoyo o consejo a ciertas personas que sabían, pero te digo, sí recibí un apoyo del Instituto, por parte del Instituto Cultural, pero no fue gratis, o sea, sí se pagó. No, no para eso está. Que si es caro o no, híjole, pues a veces es un poco inalcanzable. Sabemos que hay estas pequeñas compañías que hacen sus producciones esperando a salir ganadoras de algunas participaciones y apoyos por parte del gobierno porque yo creo que sí es difícil, pero por eso soy como la mil chambas, trabajo en 10 cosas para poder pagar esta y alguna vez veré ese teatro todo. Está bien correrse el riesgo, está bien experimentar con Frida, está bien el doblado, vamos a ver qué pasa, ojalá se multiplique esto. Claro que sí. Y se repita y genere una competencia sana. Ojalá que sí. Creo que hace falta. Pues mucho. 3 de julio. 3 de julio, viernes, 8 de la noche, Teatro Marbel Doblado y bueno, ya comentamos los precios y si están interesados, hablen por teléfono y llévense los boletos dobles. Muy bien. Vénganse de Guanajuato de San Miguel a ver teatro. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias y que tengan mucho éxito. Gracias, gracias. Genial. Nos vemos ya hasta el próximo lunes. Ah, el viernes. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos. Tenemos alguna otra entrevista, pero aquí seguimos.